La Escuela Primaria Urbana 1138 Agustín Rivera y San Román, ubicada en la Colonia Educadores Jalicienses en Tonalá, sigue sin retomar en su totalidad las clases presenciales, de acuerdo al indicado por la Secretaría de Educación Jalisco, debido a los múltiples robos que la escuela ha sufrido y que la ha dejado inhabitable para los alumnos. La falta de luz y agua son los principales problemas, sin embargo, se le suma el robo de equipo tecnológico, el destrozo en aulas y baños. La directora de la Primaria, Isela Castellanos, señaló que solo en la primera denuncia se reportó un robo de 186 mil pesos y la reinstalación de redes hidrosanitarias y eléctricas va por arriba de los 81 mil pesos, sin contar la infraestructura. Se encuentra en una situación vulnerable por los robos que ha sufrido y sigue sufriendo durante este periodo de la pandemia. Llevamos más de un año y continúan los robos. La Secretaría está en la mejor disposición de apoyar a la escuela. Hasta el momento la escuela recibe a menos de tres alumnos por grupo y solo para asesorías con aquellos que perdieron conectividad durante la pandemia, pues será a partir del próximo 31 de mayo que aumentarán la matrícula, tras al menos contar con algo de agua para la limpieza de los espacios. No bien, como a mí me gustaría y como a los maestros les gustaría, porque por las situaciones de la escuela, por lo mismo que no tenemos los servicios básicos, no hemos podido dar seguimiento como tal a los alumnos. Por su parte, los padres de familia piden una pronta solución para poder arrancar con las clases en agosto. Nuestros niños venían contentos y una escuela completa y pues simplemente como padre de familia ver cómo está la escuela, la verdad sí, sí te da tristeza. Pues dicen, ay mami, ¿esta es mi escuela? Daniela Rodríguez, Meganoticias.